Son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tus quince años te las cantamos aquí Son las mañanitas que cantamos aquí Yo no sé si tu ruido se parece a la noche Yo no sé si tu risa es tan hermosa como tú Solo sé que te quiero y que te adoro Que te quiero y llamo tanto como nunca nadie amé También sé que muy pronto partirás Pero solo quiero amarte y después te vas Yo no sé si el tiempo le ha tratado como a mí No sé si es mentira o es verdad Que tú me quieres Solo sé que te quiero y que te adoro Que te quiero y que te adoro Yo no sé si el tiempo le ha tratado como nunca nadie amé Que te adoro 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 Que te adoro